¡Hola niños! Arizona PBS Kids y la Fundación Delta Dental de Arizona quieren que tú tengas una sonrisa saludable. Aquí hay algunos consejos que debes recordar. Número 1. Utiliza un cepillo de dientes con cerdas suaves. Número 2. Obtén un cepillo de dientes nuevo cada 3 o 4 meses. Y número 3. Cuando te cepillas los dientes, no te olvides de cepillarte la lengua. Cuando tus dientes están felices, tú estás feliz. Desde Arizona PBS Kids y la Fundación Delta Dental de Arizona, que tengas una sonrisa saludable. ¡Gracias!